... ¡Ahí está, coca! ¡Ahí está! ¡Solo, solo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abra, a salto! ¡Vete, vete, vete! ¡Sí, sí! ¡Sí! Cadete, cadete, cadete. ¡Fuera, fúera! ¡Yo sí, yo sí! ¡Fuera, fúera! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vale, dale, dale! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Eh, piso! ¡Buenas, feliz! ¡Eh, feliz! ¡Eh, feliz! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, café! ¡Sigue, café! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Estamos, perdidos! ¡Vamos, perdidos! ¡Vamos, para Luis! ¡Vamos, para Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Voy para Luis, ¿ok? ¡Voy, voy, voy! ¡Z, izquierda, izquierda! ¡Tráelo! 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 ¡Toco,坂ela! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Larga! ¡Larga! Arco ¡Larga! ¡Larga! ¡Dalga! ¡Larga! ¡Larga con el şey! ¡M required! ¡Largo, arco! ¡Hacen! 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 ¡M ar espejo! ¡Mirra! ¡Ale, chavos! ¡Ale, chavos! ¡Aquí! ¡Reventala, reventala! ¡Quiero ser bien! ¡Quién! ¡Sí, no sale! ¡Quiero ser bien! Espératela, espératela ¡Lego! ¡Nueve! ¡Te ande! ¡Te ande! ¡Sí, coca! ¡Sí, coca! ¡Ale! ¡Sí, coca! ¡Sí, coca! ¡Ale! ¡Sí, ¡Sí, coca! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí, coca! ¡Se va, sue, sue! ¡Buena, buena, buena! ¡No se canta el centro! ¡No se canta el centro, dale! ¡Tambora ya los pobres no BEILEUANDO! ¡Ti, tivo! ¡Oh, qué levantes! ¡5 a acá! 5K 5K 6K 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 7K 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 8K 8K 9K 9K 10K 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 11K 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 12K 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 13K ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para! 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 ¡Para ¡Llega, gana, gana! ¡Llega, llega! ¡Solo, solo! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Ven, vení! ¡Sí, sí, gojate! ¡Señí, señí! ¡Férate, férate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Solo, solo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, serio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡M仕 fetchedlo! ¡V grocery, los hay gente! ¡As el segundo metro! ¡Nos toEEP sl dniado y que esteve nocheslins! ¡Suscríbete al canal! 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 La banda, la banda. ¡Llévalo! 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 ¡Prot gheeselfen feito! ¡Llévalo! ¡PalEO! ¡Llévalo! ¡Vamos, Dudvano! ¡Vamos, propósito! ¡Llévalo! ¡Ataquen! 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 ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡En medio! ¡Ey! ¡Llegame! 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 ¡Suscríbete! ¡ привет! ¡Dale, dale, dale! Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la otra sale! ¡Vamos, ella, ella! ¡Viva! ¡Viva! No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Anda por 10, ¿verdad! ¡I never will wait! ¡Y can see it! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Almeida! ¡Dale! ¡No, no! ¡Ven! No hagamos al apostado ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos de me aquello! Es de mi trabajar Dantito! Ven que esté ... ¡Tac benzina! ¡Tacilo, Antwoní! ¡Cuid meros, apriveso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cambia, Marco! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Una! ¡Aquí está aquí! ¡Cácalo! ¡Cácalo! ¡Cállalo! 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 ¡Arraigat! ¡Arraigat! ¡Venga, la toquen! ¡Uno, dos! ¡Excelente! ¡Uno, dos! ¡Vamos, bien, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Coca! ¡Coca! ¡Atrícate allá! ¡Coca, Union! ¡Vamos, Rojos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojos! ¡Vamos! ¡Sí, Coca! ¡Sí, Coca! ¡Sí, Coca! ¡Aquí! ¡Se va! ¡Cola, cola, cola! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Cola, eh! ¡Ven! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Que sigue, sigue, sigue! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Sigue, sigue! ¡Muestra! ¡No! ¡Vamos! Bien, 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 vamos. ¡Abre, rica! ¡Vamos, coca! ¡Vamos, coca! ¡Vamos, cuidado! ¡Váltalo, váltalo, váltalo! ¡Váltalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se quemó! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy Tallul saw! ¡Junior! ¡Junior! ¡Eso, montaño! ¡Que la bote! ¡Vamos! 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 Hermanos! ¡Vamos! 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 ¡A Ricardo! ¡A Ricardo! ¡Vámonos! ¡Chicos K! ¡Chicos K! ¡Chicos K! ¡Chicos K! ¡Gan, gane, gane! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bonca ahí! ¡No vio a la jugada, Luis! ¡No vio a la jugada! ¡Vamos bien, vamos por ellos! ¡Vamos bien, vamos por ellos! ¡Vamos por ellos, Junior! ¡Y eso, ven! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien! ¡Dale, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Vamos, avamos, avamos! ¡Qué было muy bien! ¡Antonín, Antónín! ¡Ale, por derecha! ¡Antonín! 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 ¡Esté, Intoario! ¡Ahí,台! ¡Ahí, ahí,羺! ¡Ahí, Ori! ¡ vamos, a- vamos! ¡ somewhere ¡atos la escena! ¡Solo! ¡Solo! ¡Veo, Toni! ¡Encada! ¡Veo, Epis! ¡Sigue, sigue, al atrás! ¡No! ¡Aaaah! ¡Métete en centro! En tele, metete en tele, metete en tele ¡Veo, macho! ¡Mira, mira, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está la coca! ¡Enfrenta coca! ¡Empecemos coca! ¡¡Up, up, up! ¡Sí, Diego! ¡¡Sí, Diego! ¡¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡¿Qué estás?! ¡Tolos, solos, Guilherme! ¡Gaizo, Jaiso, Jaiso! ¡Gaizo, Jaiso! ¡Llegre! ¡Aquí está, Jaiso! ¡Buenas, juniors! ¡Esto fue! ¡Vamos, no, vamos a apoyar! ¡Vale, vale, vale! ¡Gol! 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 ¡Fuera! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Ven, 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 ven ¡Vưa! Síguelo, síguelo. ¡Síguelo, síguelo! ¡Qué acento! ¡Ya acepto! ¡Muereicht rapido! ¡PAP ¡Aquí está�! ¡Aquí está�! ¡Aquí está�! ¡Déjame! De la mancha no se fue a jugar No se fue a jugar a nada Good choice ¡Dale, dale, queda partido, dale! ¡Dale, queda partido! ¡Dale! ¡Ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Síntate! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡No! 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 ¡El derecho! ¡No, no! ¡No! ¡Tiene Matías! ¡No hace tiempo en el partido! ¡Un chato por los tatas! El chato, un chato. ¡Andrés, un pezato igérico, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Buenas! ¡Buenas y hunes! ¡Mir la izquierda! ¡Mir la izquierda! ¡Vocera! ¡No chúng Serán! ¡Vamos! 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 ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Antonio! ¡Vamos! ¡Estamos moviendo! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Que te sienta, que te sienta! ¡Que te sienta luego! ¡Que te sienta luego! ¡Vamos! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Antonio, Antonio! ¡Vamos Luis! ¡Ya se yo soy! ¡Larga! ¡Coca! 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 ¡Sincoca! ¡Ataquen! 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 ¡Coca! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Cuenta! ¡Vamos Luis! ¡Fuera! 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 ¡Venga! 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 ¡Junior! ¡Se va a romper! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está saliendo, no está saliendo. Lift the ball, lift the ball, lift the ball. Lift the ball, lift the ball. Lift it, lift it, lift it. Put the ball up, float it. Get this against Creed, use a caffection. Go! Spin it, pin it. About this. Work here. Get him, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Hก trim lässt de coca! ¡Hoguado! ¡Hogo! ¡Hoguado! ¡Hoguado! Por arriba, por arriba. 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 Por arriba, por arriba.